Luego de un cuatrienio que buscaba la construcción de grandes obras de infraestructura que se vio obstaculizado por la pandemia y la crisis económica por la guerra en Ucrania, el presidente Abinader emprende a partir de este viernes su segundo mandato en medio de amplias expectativas por el proyecto de reforma constitucional en el que se ha embarcado. Jessica Soriano nos amplía en directo desde el Congreso, donde dan los toques finales, como vimos, a los actos protocolares de este 16 de agosto. Gracias, buenas tardes. Los actos de apertura de la segunda legislatura ordinaria de este año se harán por primera vez desde la explanada del Congreso de manera conjunta entre el Senado y la Cámara de Diputados, algo que tradicionalmente se hacía en los semiciclos. A esos fines, obreros trabajan desde este jueves en la instalación de una tarima en la parte frontal del Poder Legislativo. Es lo que refleja la armonía que hay en las dos alas del Congreso, nunca se había hecho, ahora se puede ver, se puede palpar que hay armonía en ambas cámaras y conviene en sentido general esa armonía porque las cosas se pudiesen obtener con mayor celeridad. El presidente Abinader asume un nuevo mandato con la meta de concretar las obras pendientes y ahora sí, realizar las reformas para garantizar la independencia del Ministerio Público. Su discurso genera expectativa entre legisladores. La población espera en el día de mañana del presidente Abinader un discurso esperanzador de que repita o supere la gestión de gobierno del cuatrenio pasado. Como legisladores tenemos unas buenas expectativas de que el presidente va a continuar con las obras que ya están iniciadas y que ya han sido ejecutadas y entregadas, y que las que faltan por el transcurso de estos cuatro años más, pues el pueblo dominicano va a haber, no un cambio porque ya el cambio pasó, ahora un presidente renovador. El 16 de agosto de 2020, cuando el jefe de Estado fue juramentado por primera vez, anunció medidas para contrarrestar el coronavirus, mejorar la economía del país y la educación, así como la institucionalidad y la seguridad ciudadana. Una vez dejada abierta la legislatura en esa explanada del Congreso, los legisladores se trasladarán hacia el Teatro Nacional para la juramentación del presidente de la República. Esa es la información que tengo por el momento, yo retorno con ustedes.